Un luchador exótico para mí es como muchos decían, la cereza del pastel. Sin un luchador exótico, la lucha libre realmente fuera algo muy monótono y aburrido. Somos delicadeza, pureza y rudeza. Este personaje me ayudó a liberarme, me ayudó a salir, no del clóset, pero sí del mundo machista en el que vivía. Gracias a mi personaje soy libre de muchos tabúes y así fue como que me enamoré de chica y de bien. Entre compañeros procuramos tener 100% de respeto. Yo creo que hasta de los aficionados existe eso, por ahí habrá personas que no les parezca, ¿no? Pero yo creo que hoy, en 2017, este tabú de la lucha exótica ya quedó en el pasado. A mí me gusta que me peguen, a mí me gusta, no me gusta ser fácil. Que su vestuario es diferente. Ese es el primero, ¿no? O sea, tú lo ves, colores más brillantes, este, no lo sé, más, son más coquetes. Inclusive, no más que las mujeres, ¿eh? Se enseñan más, dicen, miren por aquí. Creo que me gustaría más que nos volvieran a ver, no por lo exótico, sino por la calidad de lucha libre que podemos ver. Yo sé que mucha gente dice, ay, la gente no te da de comer, la gente lo que diga, la gente no te debe importar, pero sí importa. Mi mensaje sería, no se dejen llevar por lo que ven, no critiquen, no juzguen. No juzguen a un luchador gordo, no juzguen a un luchador chaparro, no juzguen a una mujer, no juzguen mucho menos a tampoco un luchador exótico. Respeten, porque nosotros vamos a responder también.